Música Hola amigos exploradores, bienvenidos a un nuevo lugar. Hoy me encuentro en La Virtud, en el departamento de Lempira. Este hermoso municipio fue fundado el 12 de julio de 1775 por un sajardote español llamado Doroteo Alvarenga. Su extensión territorial es de 82.90 kilómetros cuadrados y su población es de 6.698 habitantes. Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y por supuesto las remesas. El casco urbano se encuentra dividido en tres barrios, Barrio del Centro, Barrio del Calvario y Barrio San José. Dentro de los atractivos de este municipio se encuentran el Parque Central con su iglesia católica, el Boulevard en Barrio del Calvario, el hermoso estadio en Barrio San José y por supuesto el Instituto Gobernamental Técnico Comunitario La Virtud. La Virtud es el pueblo de Honduras más cercano a El Salvador, ya que en dos de sus aldeas pasa la línea fronteriza que divide a este país con el municipio de La Virtud de Lempira, aproximadamente a tan solo 1.5 kilómetros y el cantón más cercano se encuentra a 20 minutos de distancia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Andamos recorriendo el parque central de la virtud de la empira y como podrás ver pues esta es la decoración que se ha realizado en esta época de navidad conocida como la vía navideña. Todas estas partes que tú ves acá pues están llenas de luces y por las noches pues se mira súper espectacular. Este es el famoso kiosco que también es usado como escenario en varios eventos. ¡Gracias! Y podemos ver un árbol navideño y como recientemente pues ha sido la feria patronal acá pues ahí puedes ver al fondo las ruedas y algunos juegos que todavía han quedado. ¡Gracias! 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 Por ver el video y por supuesto recuerda a suscribirte y darle me gusta para seguir creando más contenido como este. Recuerda hasta la próxima aventura. Exploradores.